Vamos a trasladarnos a Medio Oriente porque el grupo jamás ha dicho que no va a sentarse a negociar en estas condiciones mientras duren los combates, mientras duren las agresiones según ellos mismos han manifestado pero de todas maneras plantean que están listos para un acuerdo completo que incluya un intercambio de rehenes y de prisioneros si Israel detiene la guerra, esta es la condición. Mientras esto no suceda, para el grupo jamás no hay posibilidades de conversar si Israel toma la determinación de frenar la guerra, entonces está dispuesto, dice jamás a sentarse a negociar un intercambio entre otras cosas de rehenes por parte de jamás que los tiene en su poder a cambio de prisioneros que están en manos de Israel. Las conversaciones que como sabemos tienen la mediación de Egipto y de Qatar y la supervisión de los Estados Unidos para acordar un alto el fuego todavía no han mostrado avances cuantiosos o por lo menos significativos y ambas partes culpan a la otra por la falta de avance, por la falta de progreso. La última declaración de jamás se produce mientras Israel continúa una ofensiva como todos sabemos contra la ciudad de Rafá en el sur de la Franja de Gaza a pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia que es el máximo tribunal de la ONU para que detenga estos ataques.